Continuamos con las predicciones generales para los últimos seis signos del Zodíaco. Para nuestros amigos de Libra tendrán una noticia muy favorable con respecto a viejos amores, inclusive puede ser que si tu ex, ex esposa, ex esposo, ex novio o novia tenga una muy buena noticia para ti, y probablemente se vuelven buenos amigos, se acerca y te puede tender la mano en ciertos aspectos que tú requieras. Así es de que no hagas restas en tu vida, no seas tan así como tajante y sacar a todas las personas que ya fueron del pasado, porque probablemente requieras de estas personas en un futuro. Así es de que aquí te salió en el tarot, ojo, porque viejos contactos que puedas requerir en este momento de tu vida. Para nuestros amigos de Scorpio, todo lo relacionado con el amor se ve muy estable, aunque puedes tener algunos baches de salud. Aquí hay una recomendación que es muy importante que la sigas, de pedir dos o tres opiniones médicas antes de someterte a algún tratamiento, o antes de quedarte con un solo diagnóstico, porque puede haber errores médicos, ojo con eso. Para nuestros amigos de Sagitario, si tienes una pareja actualmente, bueno, te sale conciliación que mejora las condiciones de tu relación y pueden llegar a muy buena comunicación y entendimiento. Si no tienes pareja aún o has terminado recientemente con una relación, seguramente empezarás con este tipo de coqueteos y a salir con una persona que libra Géminis o Acuario, te sale aquí estupendamente bien aspectada tu relación con signos de aire. Así es de que, pues, abre los ojos y ponte muy abusado, abusada, porque puede estar muy cerca el que conozcas a una persona de estos signos. Para nuestros amigos de Capricornio, cuida mucho tus ingresos. Bueno, aquí te sale la posibilidad de tener como un fraude, un robo o algo que es muy inteligente, muy astuto. Ten mucho cuidado con esas compras por internet, porque podrías ser víctima de un fraude. No dejes abiertas tus cuentas bancarias. Es importante que cambies constantemente tus contraseñas por aquello de lo que te entumas. Y para nuestros amigos de Acuario. Mira, Acuario, has tenido muy buenas noticias últimamente en la familia. No sé si es propiamente la llegada de un bebé, una boda. O sea, ese tipo de comienzos en la vida y que dan mucha alegría y demás, te traen también a ti una oleada de, pues, no sé, como que te están sacando de tu zona de confort. Es tiempo de que ahora tú actives los cambios en tu vida personal. Si no tienes pareja, pues, a por ellos. Es importante que también te des la oportunidad de conocer personas, aunque sea por internet o a través de las redes sociales, para que de alguna forma empieces ya también a salir de ciertas zonas de confort. Si no te habías atrevido a hacer una inversión, a trabajar por tus sueños, es importante que retomes eso. Recuerda que el presente es lo que tenemos tangible. Yo creo que esta pandemia nos ha sacudido y nos ha dejado como lección el disfrutar el día a día. Para nuestros amigos de Pisces, bueno, hay una recomendación aquí, Pisces, que es desintoxica tu cuerpo, igual tu mente, tu espíritu. Si tienes por ahí rencores, resentimientos, odios, corajes, algo que se quedó por ahí atorado y que no has podido procesar debidamente, busca la ayuda de algún terapeuta. Pueden ser flores de Bach, puede ser terapia psicológica, puede ser, no sé, homeopatía, qué sé yo. Pero busca las herramientas necesarias para que tú puedas procesar este tipo de sentimientos que solamente te tienen obstaculizado y no dejas que las cosas se procesen bien, que llegue a ti una oleada de buenas oportunidades por este tapón de emociones que tienes por ahí, que podría generarse en otras cosas más fuertes, como adicciones, que ahorita te veo muy vulnerable a caer en adicciones, no sé si porque tengas mucho sueño y cansancio todo el tiempo, en fin, aquí estas son como evasiones de tu realidad. Ten mucho cuidado en caer en los extremos. Recuerda que estas son predicciones generales. Si quieres algo más particular, no dudes en contactarme al 55-2883-3718. Gracias, que tengas una feliz semana.